Bueno chicos, son las 7 Uy, hoy no voy a saludar con dando efusividad Porque sé que me va a salir uno repetido chicos ¿Qué día estoy? Hoy es el día del Tots Ultimate Asegurado, el día en el cual Primero, te clavan un puñal Así, urr, en todo el pecho Porque ya veréis lo que van a pedir Ya verás lo que van a pedir O sea, va a ser brutal, el año pasado Que pedían 83 de media y dos Tots Este año que van a pedir, 5 veces más Ya lo verás, y luego encima es que me va a salir repetido Vamos allá chicos, vamos allá Directo, eh, aquí está El, 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 ¿dónde estás? Aquí Tots Ultimate y un Iniesta, Blasma Pero bueno, ha salido Iniesta y todo Uy, ¿una plantilla solo para Iniesta? Espérate, 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 que piden Están regalando un Iniesta Pero EA, estáis regalando un Iniesta Podéis regalar también el Tots ¡Qué grande! Andresito de mi vida, por fin Iniesta me lo voy a hacer, pero vamos En el directo me lo hago, eh, para el vídeo no Porque si no el vídeo duraría dos horas, pero en el directo me voy a hacer a Iniesta Por favor EA, Tots Ultimate Acaban de sacar a Iniesta de mi vida Muy regalado, 84 de media Para un Iniesta de regalarlo 87 y un Tots Vale, 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 vale Es mucho más que el año pasado, pero tampoco es la estafa Que yo creía, yo me creía que iban a pedir Mucho más, vale, vale Vale, 87 y un Tots Me vale, me parece bien Me parece bien, venga va, vamos allá ¿Qué Tots voy a entregar? Yo voy a entregar a Mendy Chibro, pero lo que haces, ¿cómo vas a entregar a Mendy? ¿Por qué no tengo 500 veces al hijo de puta? Sí, señores Meto a Mendy, que es un pesado Y voy a meter también a Renato El que se quedó muy, muy a gusto Como pone ahí, bueno, pone Augusto Pero bueno, ¿cómo se llama? A gusto El puto Renato este Que bueno, que es... En fin, Renato Vete a cogerlo un rato ¿Por qué pongo dos Tots? Porque yo me dejé dos Tots por si pedían dos Tots Pero claro, no tengo medias muy altas Con lo cual tengo que poner dos Tots para la media Entonces bueno, vamos ahora sí Pongo aquí oro y voy metiendo medias que voy a tener por aquí Para poder meter, así que venga Mira, tengo algún que otro portugués Aquí alguno de la Liga Santander Voy a ir metiendo por aquí Y a ver si vamos teniendo la valoración y tal 82, yo creo que no sé si me va a dar Pero bueno, intransferibles ahora Para ver si tengo alguna media de Zed intransferible Vamos a ver por aquí también ¿Qué tengo por aquí de intransferibles, chicos? Por favor, esperemos algo Mira, tengo a Keylor No me acordaba de Keylor Tengo a Keylor Tengo, mira, al Dembel este Que no me gustó nada Tengo a Zaniolo por si acaso también por aquí Que no lo voy a usar nunca más Y tengo también el Tots este Aunque sea también Tots Ya me da un poco igual Porque no va a haber más SBCs de Tots asegurado Tengo al Cantillo este Cógemela un ratillo Y... ¿Y qué más? ¿Hay por aquí alguna media? Sí, sí, tenemos a Leno Que estás muy bueno A Kun, otro Tots, pero me da igual Es Michael Savage Pickford Tengo muchas medias Así que espero que me dé la química y todo Espero que me dé todo, chicos Y más 83 Que no creo que me hagan hacer falta más Jugadores de media 83 Pero yo por si acaso meto más Meto aquí a 2 y a 3 Si hace falta Bueno, en fin Después de hacer 20.000 millones de chistes malos Por favor Mira, para la evolución 87 Obvio, con todo esto no me va a dar a 87 No te joden Vale Vamos a poner a Keylor Que lo tengo por aquí De portero Keylor Vale Portero Keylor Tengo aquí de central A este Savage Vale Luego puedo poner Por aquí cosas de la... De la Premier Por aquí tenemos 38 de química El zaniolo este lo voy a quitar por aquí ¿Qué podemos poner? Bueno Igual no me hace falta poner al otro, eh Puedo poner por aquí A este Aquí Talisca ¿Vale? Talisca por aquí Tenemos ya 43 de química Tengo a William Tenemos aquí ya 51 de química Vale, vale, vale Esto va pillando forma Esto ya va pillando forma Puedo poner Vale, ya que tengo aquí a este Voy a hacer así Voy a hacer así Porque Eh... No, no, no No me da la química para poner Para poner otro ahí Vale William Carballo Puedo ponerlo por ahí Si alguno se le ocurre algo Por el chat que me diga Leno Tenemos más química poniendo a Leno 49 Tampoco tanta Es Michael No sube aquí la química 50 de química Tampoco tanta Vale Adán Adán es un link fuerte Tío Vale Vale, vale Nos sube mucho Y a Keylor me lo puedo ahorrar De momento Vale, 56 de química Dembélé de MI Me estoy diciendo Es verdad, claro Por la química aquí 61 de química Gracias chicos Vale, podemos poner ahí Eso, vale Luego Creo que voy sobrado Con la media No, no voy tan sobrado No voy tan sobrado Un 84 Que no lo puedo poner Un 85 Vale Un 85 Tampoco Un 87 y así Entonces voy a dejar a Keylor Vale Voy a dejar a Keylor Navas Pero claro No me sube mucho la esta Si pongo aquí a A Keylor Navas 59 de química 59 de química Chicos 59 de fucking química Voy a ver si tengo Algún delantero O así de la Premier A ver si tengo Dos delanteros de la Premier Tengo Arnautovic Pero me baja 86 Me baja 86 Poniendo Arnautovic Me baja 86 Poniendo Arnautovic ¿Qué más me decís por ahí? Pon Mendy De MI Y de Embele De delantero centro Vale Vamos a probar Vale 66 de química Sí Vale ¿Qué podemos poner entonces aquí? Puedo poner uno de más media 1 de 85 Mira Nos sube Vale Nos debemos de 3 más de química Vale Puedo ganar 1 2 de química Con esto puedo ganar 2 Vale Puedo poner a William de MD Tendríamos 1 más de química Aquí Vale Con William aquí Tenemos 68 Si paso a Taliska Ahí está A MC Tenemos 69 William Carballo Por Felipe Me estoy diciendo A ver William Carballo aquí Es verdad Ya estaría Ya estaría Con William Carballo nos da Perfecto Y puedo quitar de hecho 85 No No puedo quitar 85 Pero puedo poner un 84 Como Como Smaichel Sí puedo Vale Vale Puedo poner ahí a Smaichel O puedo poner a A Smaichel Da igual Smaichel Me da igual Venga chicos Vamos allá El de Mbélé este no me gusta nada El El Mendy que lo tengo repetido Y el Augusto Que se queda bien a gusto Porque es una mierda Que es gratis Vale Me ha salido más fácil De lo que yo creía Vamos allá chicos Toch Ultimate Let's go Más de 4.000 personas Para ver Cómo me estafan en directo hermanos Vamos allá Vamos allá Como siempre Escondite Toch Ultimate Dejar vuestro like Suscribíos si todavía no lo estáis No me seáis cabrones Que es el Toch Ultimate Y mañana vais a tener abriendo Toch Ultimate Y los suscriptores Al igual que hoy tuvisteis El de Conos Yo creo que eso se merece Ya vuestro like Y suscripción Y yo no quiero mirar hermanos No quiero mirar Ricky Morty Dame suerte por favor Me tapo con la camiseta Ricky Morty Dame suerte por favor Nada de repetidos No seáis Cabrones Muchos jugadores Me valían Me valían muchos jugadores Que no sea ni portero Ni central Ni lateral derecho Ni lateral izquierdo Porque es que el resto Me valen todos Así que venga Voy a darle muchas veces Al R2 Por si acaso Se pimpia Voy a mirar en 3 2 1 Vale Vale Todavía puede ser Un repetido rojo Chicos No voy a mirar el chat No quiero mirar el chat Porque me agafáis ahí De una manera notificante Así que voy a Ahí está Cerramos el chat Y bueno Voy a poner Antes de buscar Voy a buscarlo también Aquí en el equipo Pero quería ponerlo En la intro Que no puede poner Estos son todos los que pueden tocar Vale chicos Y tenéis el valor Lo que valen Aquí también aquí ¿Cuáles me valen? Bernardo Silva me vale Sarabia no Robertson no Black no Alisson no Kimmich no Kelini no Cavertz me vale Kulibali no porque lo tengo Pepe no porque lo tengo Coagliarella me vale Porque lo quería probar Llevo también tiempo Queriendo probar a Coagliarella Sancho no Mbappé me vale Sterling me vale Benzema me vale Suárez me vale Royce Messi Ronaldo me valen Hay muchos que me valen Así que venga Vamos allá Quito ya esta imagen Para que veáis todos los que os pueden salir ahí Por si no lo sabíais Por favor EA No me estafes Vale No es portero Qué susto me dio al ver al mangante este A Mainan Vale La de la derecha Qué susto Vale Pero pensaba que iba a ser Kimmich Ya Pero Kul no es Kimmich Central No es central La de la izquierda Vale 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 Es todo lo que yo pedí Que no quería No me salió ya Ni un portero Ni un central Ni un lateral Puede ser un arrepetido MD Vale Voy a mirar también extremos ya Extremo Qué susto Vale Antuna Como ninguna lacuna ¿Extreme izquierdo? Nada Vale Seguimos 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 MC No es MC MI Que no he mirado de MI Tampoco es Qué falta MCO y MCD Falta MCO y MCD Qué susto Pero no es Taniolo Taniolo no puede salir No es Tots Ultimate MCD Qué susto Tío Claro Como tengo mil Tots Ahora en el club Pues claro Yo qué sé Vale Pues nos queda Delantero centro Chicos Qué delantero centro Hay Qué delantero Hay Antes de mirar Antes de mirar Qué delanteros hay Cristiano Cristiano Suárez Benzema Mbappé Coagliarella Y ya Joder tío Es un delantero Es un delantero Que puede ser Cristiano Puede ser Suárez Puede ser A ver De todos esos El que menos ilusión Me haría Es que Coagliarella No sé cuántas de skills tiene Si Coagliarella Tiene cuatro de skills Lo prefiero antes que Benzema Y si no Prefiero antes a Benzema Pero de esos dos Son los únicos Que menos reaccionarían Serían Coagliarella Y Benzema Porque puede ser Suárez Mbappé Cristiano Venga Vamos allá Sin más dilatación Ahí va Bueno Coagliarella Ay Tiene cuatro de skills Vale Tiene cuatro de skills Tiene cuatro de skills Y cuatro de pierna mala Pensaba que iban a ser cinco Vale Vale Es Coagliarella Me vale Me vale Me parece bien Me parece bien un Coagliarella Me parece bastante bien Después de todo lo que podía salir Vale Abierto Viendo que era Coagliarella Con la imagen ahí en pantalla Yo es que soy bobo Yo es que soy gilipollas Perdón chicos Por la imagen Ahí está Vale Coagliarella Si es Coagliarella Bien Coagliarella Vale Me vale muy bien Porque tiene una pinta brutal Muchos me lo habíais recomendado De hecho cuando salieron los top de la serie A Y me vale perfecto Era uno de los que justo Os había dicho Era justo 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 Uno de los que os había dicho Que Que me valían Este Coagliarella 98 de fuerza 98 de fuerza 92 de equilibrio 87 de agilidad Lo quiero probar Lo quiero probar Lo quiero probar No creo que sea mejor que Cristiano Ronaldo Pero oye Si vendo a Cristiano Me saco unas cuantas monedas Igual me quedo con Coagliarella En vez de Cristiano A ver A una de que sea Adiós Coagliarella No creo que vaya tan bien como el bicho Pero bueno Es cosa de probar Al bueno de Coagliarella Que lo probaré Quitaré de momento a Villa Por ejemplo Y Y probaré Al bueno de De Coagliarella Lo probaré De revulsivo Lo que sea Me vale bastante bien Coagliarella No está mal chicos Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Ahora en directo Estamos en Twitch Vale Ahora en directo En Twitch Vamos a Voy a hacerme a Iniesta Vale Ahora en Twitch en directo Voy a hacerme a Al bueno de Iniesta Que ha salido ya por fin Iniesta Flasva Que han tenido que esperar Casi que se acabe el juego Para sacar al bueno de Iniesta Pero tiene una pinta También buenísima Este Iniesta Tiene una pinta Bastante bastante buena A ver Pinta buena No le ponen Ni mucho ritmo Le ponen físico y tal Para tener media 94 Se lo han puesto todo en regate Y tal Pero me lo tengo que hacer Iniesta para mi equipo de ídolos El que yo os estaba diciendo Que tenía que tener un equipo de ídolos Que es este de aquí Que un FUT Champions Lo jugaría con él Y puede que este FUT Champions Si no pone nada interesante Juegue con el equipo de ídolos ¿Sabes? De aquí posiblemente Pues quite a Eusebio Si Lo más seguro Que haga así Quite a Eusebio Y ponga Iniesta Porque es un equipo de ídolos Y Eusebio Muy ídolo en el FIFA y tal Y de Acosta Pues tampoco es un ídolo Que digas pues la hostia El resto si que son ídolos De la vida real Y a Iniesta Le tengo que meter en este equipo Así que bueno Iniesta de mi vida Que se va a venir al equipo Y lo vamos a hacer ahora en Twitch Si queréis ver como lo hacemos Pasaos por aquí Por el enlace de Twitch Y hoy por la noche ¿Vale? Esta noche Abriré Tots Ultimate A todos los directores Que seáis de Play 4 En directo Tenéis mi canal de Twitch Aquí abajo como siempre Y esta noche Hora española Sobre las once y pico O así Que estaremos como ayer en directo Abriendo unos cuantos Tots Ultimate Asegurado Todos los que queréis Que os los abra Los veréis en el canal Dejar vuestro like Suscribíos Si todavía no lo estáis Hablando rápido aquí Para hablar de demasiado Y nos vemos chicos Adiós